bienvenido escorpio vamos a realizar tu tirada para 2022 para ver cómo te va a ir en 2022 o que nos quieren contar las cartas para ti para ese año primero vamos a leer el significado de tus signos según el tarot de los horóscopos esta es la carta de la mujer escorpio posee gran manetismo carácter y personalidad desconoce la tibie la tibieza y es tan tenaz en sus rencores como en sus afectos ama con pasión hace vivir al hombre como en una montaña rusa hombre escorpio si nos estás viendo en este momento esta es tu carta nunca hace nada media su penetrante inteligencia y su gran perspicacia le permiten adivinar el punto débil de un razonamiento o la intención oculta de su interlocutor la pasión de escorpio no es un asunto tranquila gusta de las lágrimas de la mujer amada los hombres de escorpio en general se les conoce porque son destructivos tanto para ellos mismos como para las personas de su entorno por supuesto tú no tienes por qué estar de acuerdo con el significado de tarot de los horóscopos vamos a realizar la tirada para 2022 por lo tanto haciendo los ojos relájate vamos a manejar las cartas vamos a adaptar contigo escorpio y con el universo y vamos a ver qué nos quieren contar las cartas para ti cómo va a ser ese año para ti vamos a ver qué nos detrás vamos a ver escorpio 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 A ver, en tu parte presente, con lo primero que abres es, la parte presente abarca más o menos diciembre de 2021 y da un salto hacia enero de 2022, es decir que aquí hay mitad de un mes y mitad del otro, es como un salto que tú necesitas realizar para pasar al año siguiente. Lo primero con lo que abres es con conflictos que están relacionados con personas cercanas a ti, bien sea en tu familia, en tu trabajo, en tus amistades o personas cercanas en general, como una especie de conflicto que tienes y un sobrepeso, una sobrecarga porque quizás te toca a ti preocuparte siempre por todo o estás llevando el peso familiar, o estás llevando la sobrecarga familiar o te sientes en un momento en el que no estás comprendida o comprendido en este momento y como que todo se te hace pesado referente a la relación que tienes con esas personas o al trato que tienes con esas personas o a encargarte de esas personas. Entonces me sale como que en diciembre, de diciembre a enero puedes tener conflictos con ciertas personas con las que aparece el caballo de espadas, las que tú tienes que tener cuidado con las cosas que se dicen o como se dicen para no ir a más conflicto. Simplemente es como una especie de obstáculo de sobrecarga que tienes y que la debes empezar a solucionar para que eso no siga avanzando contigo. Diciembre, un mes en el que te puedes encontrar con fuerza, con entusiasmo, con ganas, pero tienes como unos altibajos ahí. Es decir, como que es un mes un poco, ya sabemos que tiene ciertas fechas señaladas, que a veces toca aguantar a ciertas personas o implican cierta tristeza dependiendo de cómo se encuentre cada persona. Entonces, tienes como la energía un poco revuelta desde diciembre a enero. Sin embargo, sí que te veo con fuerza, con entusiasmo, como con ganas de vivir un año intenso, como que te pasen cosas nuevas, como que me hagan cosas nuevas a tu vida. El pasado. Va a jugar una carta importante en 2022 porque los seis primeros meses de 2022 tienes la carta del 6 de copas. Tienes alguien de tu pasado que regresa en 2022 bien para tener una conversación contigo, para volver a retomar una relación, un encuentro que podáis tener. Por algo viene una persona de tu pasado. Lo que pasa es que esta persona no viene para nada buena a tu vida porque las cartas que trae son de conflictos. O sea, esta persona, si viene a tu vida de nuevo, es para generarte decepción, traición, tristeza, apatía, malos entendidos, cabreo. O sea, que te vas a cabrear simplemente por el hecho de que aparezca. ¿Por qué? Porque tiene marcado la carta del juicio como que es algo que tiene que realizar. Puede ser un encuentro, una comunicación por internet o en general, es una aparición que hace esa persona de tu pasado. Pero que no viene para nada bueno. Si tú estabas esperando que esa persona regresara a tu vida, cierra en la puerta porque no te va a traer nada positivo. Sigamos, seguimos en la segunda, perdón, en la primera mitad de 2022, es decir, los seis primeros meses. Tienes cartas de trabajo, de entradas económicas. Te ves ya un poco más positiva o positivo porque tienes la carta del sol. Es decir, una vez que aparezca esa persona que es la que te va a generar conflictos y tú lo pases y lo mandes a freír espárragos. Tienes la carta del sol indicando que se recupera tu alegría, tu energía, tu autoestima, sobre todo porque viene una etapa de trabajo y de entradas económicas. Y luego tienes aquí un conflicto sentimental con el dos de copas, como que dos hombres aparecen a tu vida. Bueno, dos hombres, en verdad aquí las figuras las representamos como hombre y mujer. Son dos personas, una del signo de tierra y otra del signo de fuego, que aparecen en tu vida con el dos de copas. Como que quieren una relación contigo, vas a tener la oportunidad de conocer a esas dos personas para saber si pueden tener una relación contigo. Vamos, que van a tener ahí una especie de lío sentimental. En cuanto al resto, pasamos ya a la segunda mitad de 2022, la segunda cara de 2022. Tienes cartas ahí ya un poco más de conflicto, sobre todo entrando en esa segunda mitad. En cuanto a economía de trabajo, vas a estar bastante bien porque tienes la carta de las de oros y el emperador. Así que en oportunidades económicas y laborales vas a estar bastante bien, sean del tipo que sean. Sin embargo, vas a tener como una especie de conflicto en el que vas a tener que huir de una situación. O bien sea una situación que sea de trabajo, que tengas que salir de un trabajo actual para irte a uno mejor. O bien sea porque tienes que resolver un conflicto en tu hogar o en tu relación sentimental o porque vas a tomar la decisión de cambiar de lugar. O sea, a veces puede significar como que tienes que realizar un viaje temporal en el que vas a pasar un tiempo viviendo en otro sitio o vas a tomar una decisión que requiere de abandonar una situación en concreto. Tienes cartas de viaje, sobre todo por temas de trabajo o temas a resolver de documentos legales. Algo tienes que resolver que va a requerir que realices algún tipo de viaje o viajes en general. Y luego terminas con la carta del 9 de copas. Aquí en 2022 se te va a cumplir un deseo. Bien, estate atenta o atento porque el deseo que se va a cumplir es el que tengas constantemente en tu mente y al que le abras la puerta para el cual estés preparado o preparada. Bien sea una relación sentimental que sea gestable, bien sea encontrar un trabajo que te aporte mayor economía, mejores condiciones, bien sea cambiarte o mudarte a otro lugar, como estábamos indicando ya que tenías ciertas cartas, o simplemente que se te resuelva un tema económico. Pero hay algo importante, o un deseo personal, por supuesto, puede ser algo que tú quieras con mucha intensidad. Hay algo que se te va a cumplir. Terminas con una carta muy positiva que es el cumplimiento de un deseo en el 9 de copas y además también nos habla como de celebraciones, reuniones sociales, en las que vas a poder empezar ya a reunirte de forma social, a celebrar pequeñas fiestas, o acudir a fiestas familiares, o a fiestas con amistades, o a salir más, o a viajar más. Son cartas de felicidad. Es una carta de felicidad. O sea que tú en 2022, finalizando ya 2022, en la segunda fase, vas a tener un golpe de suerte, un momento muy positivo, que va a ser muy bueno para ti. Espero que te guste. Nos vemos en el próximo vídeo.